El día de hoy me encuentro muy emocionado porque ya tenemos la Catit Pixi, la última fuente eléctrica de Catit. La vamos a desempaquetar, voy a darles mis impresiones iniciales y recuerda que una idéntica a esta, una que está nueva en caja, no ha sido nunca abierta, la vamos a sortear y si quieres saber cómo participar de ese sorteo pues quédate al final del vídeo. Entonces empecemos! Muy bien, voy a hacer rápido la inspección de la caja, es diferente a estas cajas que se podían convertir en juguetes que antes hacía Catit, desde la Catit LED de metal pues eso ya no se da, pero en esta sí la podemos encontrar, entonces dice fuente bebedero para gatos y acá nos indica tres opciones para beber, alerta de nivel agua abajo, de agua abajo y luego acá nos dice Pixi te ayuda a cuidar de tu gato, con la fuente Catit Pixi tu gato tendrá siempre agua fresca y purificada, el agua en movimiento anima a los gatos a beber más lo que ayuda a prevenir enfermedades del tracto urinario. La fuente Pixi ofrece una superficie grande para beber y sin estrés para los bigotes con tres opciones para beber y que tu gato disfrutará al máximo, está equipada con una bomba súper silenciosa, un filtro de triple acción y una ventana de nivel de agua retroiluminada que parpadea extravagante de la fuente, parpadea en rojo perdón cuando hay que rellenar el depósito, el diseño elegante y extravagante de la fuente se inspiró en nuestra adorable gatita de la oficina Pixi. Muy bien, entonces acá nos dice este producto no está diseñado para curar ninguna enfermedad, obviamente no es medicina y bueno por acá incluye filtro triple acción que se atrapa los residuos, elimina los olores y las impurezas y suaviza el agua del grifo al reducir el magnesio y el calcio, luego nos dice tres modos diferentes para beber, flujo tranquilo, chorro, boquilla incluida y burbujeante y luego dice la nariz parpadea en rojo cuando el nivel de agua es bajo y hay que rellenarla, esto está muy simpático y lo último es que dice el tazón poco profundo permite que tu gato beba incluso cuando la fuente está apagada, eso es también muy importante, algo que no tienen las otras fuentes o digamos no a ese nivel y luego dice la ventana retroiluminada del nivel de agua es una adorable luz de noche. Muy bien, poco más que eso, así que vamos a abrirlo, solamente hay una cinta por acá, una pequeña cinta y ya está, esa es toda la protección. Disculpen un poco el desorden, lo que pasa es que me estoy mudando ya les voy a contar en otro vídeo, por acá está el manual en tres idiomas por si alguien lo necesita y acá está en una bolsa la fuente, qué bonita es, qué bonito se ve, no hay más que esto que son como seguros para la fuente, así que esto lo vamos a dejar por ahí, de repente se convierte en juguete para mis gatos, pero en este momento lo importante está en la bolsa. Muy bien, plástico por si acaso, hay otras versiones, ya les voy a hablar de esas versiones, pero digamos que primero veamos lo que viene en esta caja. Muy bien, esto es todo, la fuente, digamos el pozo principal, por acá hay una tapa, acá hay otra segunda tapa, aquí está el filtro, diferente de los filtros de las otras fuentes, mucho ojo, acá hay un transformador de energía y también está el pitillo o este cañito para que la fuente tenga un poco más de movimiento, para que parezca un poco el chorro de agua de un grifo, entonces está muy simpático en realidad y bueno, más allá de las bolsitas, por acá creo que tenemos algo más, ah, miren, acá tenemos el filtro que acaba en una conexión USB que se conectaría acá, a este transformador, así que está muy completo en realidad, no tendríamos que comprar nada, incluso la toma para la corriente ya está listo, ya está incluido. Bueno, entonces vamos a armarla. Muy bien, y ya está armada, de un aspecto bastante amigable, con bigotes de gato, esto me dicen que se retroilumina cuando le queda poca agua, cambia de color a rojo, pero está bonita, aparentemente simple, es muy minimalista, pero digamos que la tecnología, lo interesante, está abajo. Entonces vamos a darle una limpieza con agua y la van a ver en funcionamiento para luego dársela a los gatos a ver qué opina. Quiero comentarles que estaba cometiendo un pequeño error, este plástico, este pequeño tubo, era lo que iba a unir estas dos terminaciones, porque en sí mismas no se conectan, así que nada, eso era lo que me había olvidado de decirles, porque no hay forma de conectarlas directamente, son del mismo grosor, de hecho. Entonces tiene que haber precisamente este tubito que las comunique y ya está. Una vez que eso entró, ya está. Entonces eso sería lo único a tener en cuenta en todo caso. Luego esto va ahí, este cable sale por un costadito y eso es todo. Todo el mecanismo, bueno voy a colocar los filtros, que los había sacado, todo el mecanismo es bastante minimalista en apariencia, pero digamos que la dificultad, lo interesante, está dentro, no se ve, eso me gusta. Por cierto, hemos perdido medio litro de capacidad, las otras, las anteriores son de 3 litros, esta es solamente de 2.5. Puede ser un problema de repente para alguien, pero no creo que sea algo tan grave, de 2 litros para más, pues me parece que está bastante bien. Entonces ahora sí, vamos a encenderla. Muy bien, entonces ya está funcionando, lo que no logro averiguar bien es cómo colocar esta pieza, si solamente la coloco se la lleva el agua, de repente tiene mucha corriente. Pero miren, es interesante que tiene un chorro interesante, ¿no? Es el chorro que hace que el gato tome de forma elevada, como si fuera un cañito. E igual también hay un pozo acá, ¿no? Me parece interesante, ahora déjenme averiguar cómo se coloca esto y seguimos, ¿no? Lo siguiente pues será hacerla que la prueben mis gatos. Vamos ahora con Niki, que es la gata más valiente, más curiosa. Vamos a ver si le genera algún interés. Está observándola primero. Bueno, vemos que ella ya está tomando rápidamente, no ha necesitado ninguna adaptación, simplemente conocer un poco la fuente. Vamos a ver si se acerca a alguien más. Ah, eso también le gusta hacer, ¿no? Le gusta rascar los alrededores con su patita. Eso hace con todas las fuentes. Miren cómo bebé, con bastantes ganas. Bueno, parece que para Nikita es un aprobado. Increíble, pero cierto. Tofi está tomando de un bebedero eléctrico. Increíble, increíble. Me parece que debido a que no hace mucha bulla y como el flujo del agua es suave, pues se ha animado a hacerlo por eso, ¿no? Muy, muy importante. Esta gata es la más difícil. Durante meses hemos intentado que tome en los otros bebederos. Y este es el primero en el que toma. Así que, muy interesante. Muy buen punto a favor de la fuente Gatipixi. Vamos a ver qué hace Yuki, que se acaba de despertar. Parece que le llama la atención, pero nada más. Con ella no es. Quiere seguir durmiendo. Bueno. Vamos viendo al tímido Fanta. Él así nomás no se acerca a cosas nuevas. Ni a personas nuevas. Vamos a ver qué le parece. No sé si es de tomar tanto. Ah, miren, ya está tomando. Pero él no sé si es tanto de tomar en bebedero. Creo que a él le gusta más el agua quieta. Ah, incluso creo que le gusta más del huequito de donde sale, ¿no? Así que está interesante, ¿no? Parece que también le gusta el agua de esta fuente. Incluso le ha preferido a la Gatip LED Stainsteel, la de acero inoxidable que está a su costado, ¿no? Interesante. Los gatos siempre son sorpresivos, ¿no? Entonces parece que Fanta está animado por esa fuente. Bueno, entonces, en líneas generales puedo decirles que me ha gustado y bastante la Gatip Pixie. Pero, digamos, para hacer un balance voy a hablarles primero de los puntos que me pueden parecer negativos o mejorables. Y luego les hablaré de las virtudes. Lo primero que me parece negativo es que es una fuente un poquito elevada en precio. Bueno, me parece que cada vez Gatip va elevando su precio. Y bueno, si bien lo merece, creo yo, tal vez podría ser un poco más competitiva con un precio más barato, ¿no? Igual hay ofertas y cosas que se pueden aprovechar, pero no es exactamente una marca barata. Si lo comparamos, por ejemplo, con las fuentes chinas, ¿no? Lo segundo es que no terminé de aprender o de entender muy bien cómo colocarle ese cañito. Quizá ahí, pues, debió ser un poquito más intuitivo. Pero por ahora, así con el chorro tranquilo, con el flujo tranquilo, creo que me gusta más. Porque hay gatos como Toffee que no suelen beber en bebederos eléctricos. No suelen utilizar estas fuentes eléctricas y ahora sí lo están haciendo, ¿no? Lo cual para mí es un gran logro. Después de varios meses, después de más de un año que tengo a Toffee, la estoy viendo por primera vez beber de una fuente eléctrica. Pensé que no iba a suceder nunca. Lo otro que me llama la atención y que quizá es un punto mejorable es que esta es la fuente Pixi más económica. Hay dos gamas adicionales. Hay una que es de acero inoxidable en su tapa y hay una más que es inteligente, ¿no? Que se puede controlar por el teléfono, que tiene un sistema de purificación de agua. Pero eso, digamos que, por lo menos, duplica o hasta triplica el precio de esta fuente básica. Entonces, me parece que, y de hecho lo hemos probado, lo hemos analizado en este canal, hay fuentes como la de Xiaomi que ya hace eso por el precio de esta. Entonces, quizá, quizá, es un precio menos competitivo el que está proponiendo Katida en este momento para su fuente inteligente, ¿no? Para el tope de gama y para su fuente de acero inoxidable. Teniendo en cuenta que ya hay alternativas que, desde hace años, ya nos ofrecen esa posibilidad de controlarla desde el teléfono celular. Entonces, me parece que está buena, me parece que quizá no es la más barata, pero está simpática, está bonita, es muy poco ruidosa, yo diría sumamente silenciosa. Y, digamos, como para terminar de cerrar esas funciones positivas o aspectos positivos, me gusta mucho que, por ejemplo, avise que cambie de color el bigote cuando hay poca agua o que, por ejemplo, se pueda camuflar muy bien con una decoración minimalista. Me parece muy bonita. Aquí le han puesto que es estilo extravagante, pero salvo por el hocico y los bigotes, está muy, muy bonita. Creo que podría pasar con cualquier decoración. Eso sí, al ser de color blanco, se va a notar más cuando se ensuce. Entonces, eso sí va a requerir que siempre esté bien limpia. Más allá de eso, me gustó muchísimo. Creo que vale bastante la pena. Si es que vas a comprarte una primera fuente Katip, quizá esta puede ser una buena opción o incluso alguna que tenga la tapa de acero inoxidable, ¿no? También puede ser una buena opción. Bueno, ¿y cómo se puede ganar una fuente como esta? Digo una fuente como esta porque es totalmente nueva. Es una fuente que no ha sido abierta, no es esta que hemos probado por si acaso. Bueno, es muy sencillo. Si están en Perú, 7 soles 50, hay que enviar el número que aparece en pantalla, sea por Plink o sea por Yappen. No es necesario colocar el nombre porque automáticamente con esos aplicativos queda registrado el nombre y también el número. Entonces, con eso están comprando un número para participar, como cualquier sorteo. Y si están en el extranjero, hay un Patreon que tenemos. Entonces, es la única membresía que tenemos hasta el momento. Entonces, se suscriben y ya está. Entonces, con eso participan de este sorteo. Muy importante, va a haber una lista con todos los participantes porque este sorteo se va a hacer el 14 de agosto. Falta ya muy poquito, así que anímense. Así también apoyan un poco al canal. Y aquí entre nos les digo que hasta el momento hay poca gente participando. O sea, hay muchas posibilidades de ganar. Y, por cierto, algo que también podrían considerar es que podríamos hacer otros sorteos. Como he comprado varias, pues de repente para el siguiente mes volvemos a sortear otra. Va a depender de la comunidad. Y además, con eso ayudas a que el canal subsista. Este canal no recibe ninguna subvención, no recibe ningún oficio. Catip, por si acaso, no me he enviado esa fuente. Yo la he comprado. Creo que lo han visto en mis redes. Muy bien. Entonces, precios en Perú. En este momento, la Catip Pixi, una como esta, está alrededor de 300 soles. En algunos sitios la he visto a 320. La opción es traerla por Amazon, pero ahí hay que esperar un poquito. Y también hay que, digamos, estar seguro de que vas a tener que pagar una cantidad más o menos considerable. A veces incluso más que el producto mismo por el envío. Pero, si quieres que haga un video de cómo comprar en Amazon cosas para gatos, que hace tiempo tengo ganas de hacerlo, pues díganmelo en los comentarios. Yo siempre termino haciendo videos de las cosas que me piden. Por eso es que últimamente tenemos toda esta racha de analiza la comida tal o qué opinas de la comida tal. Entonces, eso es básicamente porque ustedes me dicen qué videos quieren ver. Entonces, resumiendo, les recomiendo. Sí, me gusta, está muy bonita. ¿Qué cosas hay que mejorar? Creo que el precio está un poquito elevado. Lo segundo es que hay que considerar que sea un poquito más amigable ese sistema para que salga ese chorrito con el caño que es, digamos, circular, ese añadido. Y luego también consideraría que el acceso a las otras gamas no debería estar tan lejos, ¿no? O sea, digamos, la diferencia entre esta y las siguientes gamas es un poquito alto, ¿no? Un poquito largo. ¿Qué me gusta? Pues me gusta que es minimalista, que es silenciosa, que incluso mi gata más difícil de que use fuente eléctrica, pues la ha usado. Así que nada, ya sabes que esto no ha sido patrocinado. Así que suscríbete. Déjame un comentario si es que quieres saber alguna cosa específica que no he mencionado. O si es que te animas a participar, pues te lo agradecería mucho para que este canal siga subsistiendo. Nos vemos entonces en un próximo video. Chau, chau. Seguro que estabas extrañando nuestros sorteos, así que es hora de presentar el tercero. ¿Quieres ganar un super premio? Se trata del bebedero inteligente Catit Pixi, el más reciente de la marca. Además de todo lo que ya puedes hacer con los bebederos Catit antiguos, a este puedes cambiar el chorro del agua y hasta te avisará para que lo llenes si hace falta. Participar en el sorteo es muy sencillo. Si estás en Perú, envía 7 soles 50 por Yape o Plin al número que aparece en pantalla hasta el viernes 13 de agosto a la medianoche. Si estás fuera de Perú y a tu país llegan los envíos de Amazon, entra al Patreon de La Onda Gatuna y suscríbete a Sorteo Gatuno por solo 2 dólares 50 hasta el viernes 13 de agosto a la medianoche. Publicaremos una relación con todos los participantes habilitados el sábado 14 de agosto y se les asignará un número. El sorteo se realizará el 15 de agosto por la noche en una transmisión en vivo. ¡Anímate a participar y mucha suerte! Y si te está gustando este video, apoya al canal suscribiéndote y activando la campanita. Es gratis. Dale me gusta a este video y comparte en tus redes con todos los amantes de los gatos que conozcas. De esa manera, la plataforma recomendará este contenido a más personas. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa Gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!